Estoy muy emocionada por grabar y compartirles todo en este video porque sé que muchas tienen este problema y es los poros. Todas en algún punto de nuestra vida hemos dicho ¿Por qué tengo huecos en la cara? ¿Cómo hago para cerrarlos? ¿Qué hago con los poros? Y para eso estoy yo este día acá. Hace una semana fui a donde mi hermatóloga y le dije esto. Le dije ¿Qué hago? Siento que mi piel tiene los poros como así. Se notan mucho. ¿Qué hago para cerrarlos? ¿Qué hago para que la piel se vea como una nalguita? Y lo primero que ella me dijo fue, los poros no se te van a cerrar. Y yo como... yo creí que había como una solución mágica para que uno pusiera algo acá y ya la piel quedara lisa y no. Los poros ni se cierran ni se abren. Entonces esa es la primera mentira que tenemos que dejar de creer porque hay muchas personas que dicen este producto te va a cerrar los poros. Eso es mentira. Lo que sí se puede hacer es minimizar un poquito los poros, aparentar que están digamos menos visibles, hacer una rutina que nos ayude a que la piel se vea más luminosa, más lisita, pero nada va a cerrar los poros. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago entonces? ¿Qué productos uso? ¿Qué me echo? ¿Qué pongo en la cara para que no se vean tanto los poros? Y ella me mandó una nueva rutina. Incluimos algunas cosas que tengo por acá y las tengo especialmente para mostrárselas en este video. Yo no soy dermatóloga, pero cojo todos los trucos de mi dermatóloga y se los comparto. Lo primero que deben hacer es limpiar su cara día y noche. Eso fue lo primero que ella me dijo. Y pues me puse a investigar en muchos blogs y en muchos videos, otras cosas y toda la información da a esto. O sea, esto es lo que deben hacer. Ella me recomendó este jabón. Les aclaro que este video no está patrocinado. Esto es lo que en serio estoy usando y me ha servido un montón. Llevo ya creo que un mes con esta rutina y siento que en serio no se ven tanto mis poros. Como que se ha suavizado mucho la zona. Por lo general, los poros se ven más dilatados en pieles mixtas a grasas. Todas las pieles pueden tener poros dilatados, pero cuando tienes la piel muy grasosa o tienes la piel mixta grasa como yo, tienden a verse más. Cuando uno limpia la cara, los poros se ven menos. Así que limpieza, cheque. Segunda cosa que pueden hacer para no tener los poros dilatados. Y es usar algún producto que tenga algún tipo de ácido. Y siento que este es el punto más fuerte. Como que el ácido es el que va como a arrancar o de alguna manera a hacer que esos poros como que se vayan desvaneciendo o se vayan minimizando de alguna manera. Pueden usar ácido glicólico, que puede ser este de The Ordinary. Me encanta, ya es mi segundo tarro y deja la piel espectacular. Pueden usar ácido salicílico, algún producto que tenga niacinamida. Digamos este serum que es de Efaclar. Lo he mencionado en todas partes 50.000 veces porque es de los mejores serums que he probado. Y lo que más me gusta de esto es que tiene todo en él. O sea, en la cajita. De hecho acá pueden ver que tengo otro porque me traje otro de Colombia totalmente nuevo. Dice que tiene ácido salicílico, ácido glicólico y niacinamida. O sea, este serum es como la bomba. Si pueden conseguir un serum con niacinamida o con alguna de estas cosas, cómprenlo y úsenlo porque les va a dejar la piel espectacular. Tercera cosa, la hidratación es muy importante. Ustedes pensarán como, no, es que mi piel es muy grasosa. Entonces para que no se vea tanto el poro, no me voy a hidratar porque se va a ver más grasoso. Todo lo contrario. Hidraten bien su piel pero con el producto correcto. Entonces la idea es que utilicen hidratantes suaves en gel que no sean grasosas. Yo estoy utilizando esta de Clinique. De Clinique. Yo estoy utilizando esta que es de Benefit. Siempre había utilizado la de Clinique pero se me acabó. Y aproveché que ellos me mandaron esta para probar su línea de skin care. Y estoy matada. Lo que me gusta de esta es que tiene niacinamida. Entonces es como que la niacinamida está llegando por todos lados a mi vida. Y amo que eso pase porque, en serio, creo que es de las mejores cosas para la piel. Creo que ya se las había mostrado en un video. Si no es en el anterior, fue en el anterior a este. Pero esta es la textura de la crema. Es especial, literal, para poros. Ustedes pueden comprobarlo porque se llama Porefessional. O sea, es una crema literal especial para alisar o para disminuir de alguna manera los poros. Pero si de pronto no encuentran esta o lo que sea, esta también es muy buena. Que es de la misma marca del limpiador. Y dice Pore Refiner. O sea, es literal la crema para corregir los poros que están dilatados. En la dilatante, esas son las que utilizo en este momento para ese problema específicamente. Siguiente cosa, retinol. No les puede faltar un retinol si quieren que la piel se vea más lisita, que los poros se disminuyan. El retinol básicamente es una vitamina A. Yo utilizo este ahorita que es de Drunk Elephant. Pero hay miles de retinoles que pueden conseguir. Esto les va a ayudar a rejuvenecer la piel, exfolia. Da como ese resultado como jugoso de la piel que nos gusta. Y de verdad que en el tema de los poros es bastante importante. Entonces, retinol, el que consigan, el que les recomienden, el que les funcione a su piel. Yo solo les estoy mostrando lo que yo tengo. Pero realmente he usado varios retinoles. Entonces pueden utilizar el que mejor les sirva. Y para terminar, no puede faltar el protector solar. Yo siento que todas las personas que les dan consejos de piel, les van a decir protector solar, protector solar. Y ustedes van a ser como que pereza. Pero es que sin esto, nada de lo que hagan va a servir. Tengan un buen protector solar. No escojan cualquiera de la fan. El que usa a su mamá, el que dejaron por ahí tirado hace 10 años. No, cojan un buen protector solar que no sea grasoso, que les sirva su piel, que no las brote. O sea, cásense con uno que les guste. Yo tengo ahorita dos que me matan. Uno es este de Supergoop, que es como una loción y deja la piel súper luminosa, pero no es grasoso. Y otro de Isdine. Entonces, cualquiera de esos dos son los que yo utilizo. Y haciendo toda esta rutina con todas estas cosas, mis poros son más felices. Mi piel se ve más lisa, más luminosa. Así que no se dejen engañar con algún producto que cierra los poros. No, hay que tener una buena rutina, hay que tener una buena limpieza. Y con eso se van a ver menos y su piel se va a ver más bonita. Y listo. Este video fue así como desde la cama. Como que dije, este es el mejor lugar para ponerme ahorita. Ya en el baño he grabado muchos videos. Así que decidí hacerlo acá porque acá tenía todas las cosas mientras me arreglaba. Espero que les sirva. Realmente es algo muy sencillo, pero mucha gente no sabe que añadiendo estos productos a su rutina puede tener un resultado mucho más increíble en su piel. Si son juiciosas, día y noche, todos los días. Constancia, que es lo más importante. Así que si no quieren poros dilatados, intenten esta rutina y me cuentan luego. Y nos vemos en el próximo video. ¡Valeu!